El yo, 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 yo Derek Beats produciendo La maldita 668 Cristian Tisca Chalco, zona oriente Con cada año que pasa yo me hago más sensible a una tristeza Una desolación en el otoño Una melancolía estacional Que no sé de dónde viene ni por qué Con cada año que pasa yo me hago más sensible a una tristeza Una desolación en el otoño Una melancolía estacional Que no sé de dónde viene ni por qué Hoy en día me torturan los recuerdos Me acuerdo de ti, de tu pelo, tus ojos, tu sonrisa Y me pongo a pensar si fue de verdad Todo aquello que dijiste solo fueron mentiras Mientras yo te veía como lo mejor de mi vida Di todo de mi parte esperando lo mismo de ti Pero veo que todo el tiempo solo pensaste en ti Y duele Porque yo todo el tiempo solo pensé en ti Pues tú eras mi lugar feliz Y decidí que estabas mejor sin mí Y a ver si llego a un punto en el que no sé si seré yo O intentar ser alguien distinto Pienso en que todo me da igual y es molesto Porque cuando me fico en algo o alguien Siento que es con todo mi corazón Y si eso no lo consigo es aún peor Hoy quiero destruir todo a mi paso Porque el que actúa y decide no se equivoca Lo confieso No pretendo hacer el bien a nadie Pues nadie me interesa Empezando conmigo y alejado de todo Vida ingrata, amor podrido Raza de malditos Engaño sutil que convenza a cualquiera Sacrificio obligatorio Por una vil mentira Sangre vertida Sobre un cuerpo que anhelaba creer en alguien Pecados cometidos que a nadie importan Y seguir prisionero de un solo pensamiento Es mi crueldad, es mi odio Mi vida y mi alimento Mi guía Y el apoyo a la sin razón de ser Desgracias que los demás Quieren endulzar con frases falsas y estúpidas Y queriendo dar órdenes incustas El enojo y la ira me entorpecen más No me detienen y me obligan a seguir luchando Indigno guerrero que ahoga y frustra mi voz Y me convierte en su esclavo y me pone a sus pies Como un vulgar mendigo Arranco mis vestiduras y grito pidiendo venganza Y quiero abrir pechos y hacer rodar cabezas Esas mismas que no tuvieron decencia ni clemencia conmigo Y que se apresuraron a cubrir mi cuerpo Con sus ofrendas paganas e hipócritas No soy virtuoso y no quiero serlo Y dentro de mis cobardías Acerca el bien, pagué por mis blasfemias Y no temo ser vencido en la pelea Pues solo busco venganza Mi venganza eleve en plegarias por mi falta Te apego a esta vida miserable y falta de valor Como si fuera solo un mal poema Mi poema, eso, soy solo un mal poema Con cada año que pasa yo me hago más sensible A una tristeza, una desolación En el otoño, una melancolía estacional Que no sé de dónde viene ni por qué Con cada año que pasa yo me hago más sensible A una tristeza, una desolación En el otoño, una melancolía estacional Que no sé de dónde viene ni por qué Ja, ja, ja Derek Beats produciendo La maldita 668 Chalcos un ambiente